Carlos Contreras dice, ¿qué le dijo una nalga a la otra nalga? ¿Qué mierda pasa entre los dos? ¡Bien! Este le dice Pablo Díaz. Un niño pregunta, mamá... A ver, di la primera parte. Mamá, la luz se come. Ya. Sáltalo. Y ella le dijo... ¡Eh, sáltalo! Y ella le dijo... No, mejor me lo salto. Alexander Vera dice... Una pareja caminando por la calle y uno le dice al otro... Si somos pareja, ¿por qué no nos besamos? ¿Por qué no nos abrazamos? Porque somos una pareja carabinero. Muy bien. A ver uno que no se sepa, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! No, 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 no. Si yo sé los finales, te los digo. A mí me regalaron bicicleta, computador... Ah, todo, porque vos tenés cáncer. Ya. Rolando Aburto ¿No es lo mismo una blanca pelota de nieve? Blanca nieve en pelota, dale Matías Gáete Cariño, anoche cuando soñabas me insultabas Ah, no me lo sé ¿Y quién te dijo que estaba soñando chuchito? Muy bien Bien, Matías Gáete Oye, hay un compadre que se va a una casa esta de wifi Una casa, un lenocinio Una casa de tolerancia Un lenocinio, un bacanal Un bacanal, perfecto Donde, bueno, donde las mujeres expenden sexo Perfecto Entonces dijo, ¿sabes qué? Tengo una fantasía, yo quiero hacer el amor Con alguien, yo le pago 200 lucas Pero cada vez que yo haga el amor Termine, esa persona tiene que agarrar la cosita con la toma ¿En serio? Ya, yo dijo una mina Listo Se meten, empiezan a hacer el amor Terminan y la mina ahí Agarra la cosita, compadre Lo hacen de nuevo y lo mismo Cinco veces lo hicieron en la noche Y las cinco veces la mina ahí Se quedaron dormidas Y la mina ahí Agarra la cosita, calla Al día se levantaron Y la mina le dice Oye, ¿sabes qué? Había estado haciendo el amor con gente así Pero nunca tan raro que tenía que agarrar la cosita Y te estaban ¿Por qué tenía que hacer fantasía? No, si no es una fantasía Que estoy aburrido Oye, cuando me quedo dormido Me robé la billetera Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué?